Bueno, el programa municipal de bilingüismo viene desde el 2016 adelantando grandes avances en nuestra ciudad. Para la presente anualidad tenemos 12 componentes que están divididos bajo dos operadores que son el colomboamericano y con FENALCO. Especialmente pues hoy acá estamos en Quirama celebrando uno de los componentes que es el número 2 en el marco del desarrollo de dos ferias de bilingüismo que se van a hacer pues durante el 2022. Aparte de eso tenemos cuatro instituciones, dos en intensificación lingüística que son el colegio Domingo Sabio y el colegio San Antonio, siendo Domingo Sabio pues como el primero que empezó con todo esto y dos intensificados que son la institución educativa Baltasar Salazar y Josefina Muñoz González. Adicional a eso tenemos alrededor de 800 estudiantes los días sábados en los cursos de inglés. Ellos están en dos franjas horarias, la primera es de 8 a 12 y la segunda de 1 a 5 de la tarde. Esta población la atiende con FENALCO y están en diferentes niveles de inglés, desde nivel pues como básico hasta un nivel intermedio y estudiantes ya que venían desde varios años, desde 2016, están terminando ya su ciclo de B2. Adicional tenemos ya 40 estudiantes beneficiados del grado noveno en la institución educativa Josefina Muñoz González, estudiando francés, están en un nivel a uno porque pues apenas empezó como la estrategia de cursos de francés adicionalmente pues al inglés. Además de eso tenemos también intensificación lingüística a cargo pues del Colombo con el fin de tener mentores académicos que permitan nuevas prácticas y metodologías a los docentes de las instituciones en el marco pues de la modalidad de bilingüismo nacional con el fin de que ellos pues ayuden sobre todo como a la primaria a los docentes en cuanto a planeación, en cuanto a buena retroalimentación en sus prácticas pedagógicas y unos cursos que está desarrollando también con FENALCO en dichas instituciones, en Baltasar Salazar también adicionalmente vamos a tener un convenio con Fraternidad Medellín que va a estar a cargo pues de convenio entre Colomboamericano y Fraternidad Medellín. El proyecto es a cuatro años con una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos y ese proyecto empieza pues piloto estos últimos tres meses del año y se va desde el año 2023 en adelante. Bueno, el Colomboamericano tiene a cargo ocho componentes, dentro de ellos estamos trabajando una emisora que la sintonizamos todos los jueves en CoreEDI, vamos alrededor del quinto programa, la percepción de las personas frente a la emisora y ese programa ha sido maravilloso, hay muchas personas que nos han reportado que se conectan, que están pues como pendientes incluso del hashtag que tenemos en redes sociales y tenemos unos boletines que se llaman dames a cinco en español y le hacemos lo mismo que el municipio resume en las principales cinco noticias de la semana, pero en este caso pues lo traemos al inglés y adicionalmente tenemos una píldora valga la redundancia adicional para hablar del programa como tal y sus avances. Además de San Colombo, como les decía ahorita, tiene mentorías en la institución educativa San Antonio y en la institución educativa Domingo Sabio con el fin pues de orientar a los docentes de básica primaria desde preescolar a tercero básicamente y algunos pues hasta el grado quinto. Este tipo de mentorías lo que favorece es la planeación de los docentes, la integración de las otras áreas y principalmente pues como una clase basada en proyectos. Y el Colombo también lo que hace es ayudar a estas cuatro instituciones, Baltasar Salazar, Josefina Muñoz González, Domingo Sabio y San Antonio con el fin de darles como acompañamiento en la reestructuración de sus PIs, de sus mallas curriculares, que empiecen pues como a orientar ya el plan y la carga académica en el bilingüismo, siendo pues muy enfáticos en que dos de ellas son modalidades de bilingüismo nacional y dos de ellas intensificación lingüística. Bueno, en cuanto al operador con FENALCO tenemos entonces cuatro componentes que están a cargos de ellos, uno de los más grandes es la atención a estudiantes en donde se imparten cursos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos dos franjas horarias, alrededor de 800 estudiantes beneficiados relacionados pues como con sus diferentes niveles de inglés, estudiantes desde el más básico que es el A1 hasta el B1 más o B2 más, que son ya estudiantes del grado 10 y 11 que han hecho nuestro ciclo formativo desde el año 2016. Adicional tenemos 40 estudiantes de francés, divididos en ambas sedes de la Josefina Muñoz González, ellos están en el grado 9 y pues digamos que ese es uno de los componentes más grandes que tiene con FENALCO y a su vez la capacitación de estudiantes en pruebas AVER11 beneficiaron alrededor de mil estudiantes con el fin de que cuando vayan a presentar las antiguas llamadas ICFES tengan un mejor nivel de inglés en cuanto pues a esa prueba estandarizada. Con FENALCO adicionalmente lo que hace es llevar también sus cursos de portafolio, los que normalmente ellos dirigen en sus sedes a las instituciones en modalidad de bilingüismo nacional que son en este caso Domingo Sabio y San Antonio, intensificando la carga académica con sus cursos, ¿cierto? Y ahí básicamente se resume lo que hace este operador que también es una contribución bastante grande a nuestro programa de bilingüismo.